¡Vamos, fach information! ¡Vamos, vamos, vamos, ¡vamos! ¡Con más música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Con la mano arriba! ¡Yo rito güey! ¡Tú dices pá! ¡Ve pá! ¡Ve pá! ¡Ve pá! ¡Eso que robanta! ¡Eso que robanta! ¡Con la mano arriba! ¡Dale! ¡Súbete, mágara! ¡Vamos a ponerle sabor a el Arnold! así regresamos ¿sabes? ¡Súbele, papá! ¡Nos da la mandota! ¡Vamos, Iniciados! ¡Dice! ¡Ándale! ¡Vaya casa, more! ¡Vamos a bailar! ¡De lucha en el mar! ¡Ándale! ¡Ese ha cumplido y asente! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale, pepona! ¡Ándale, pepona! ¡Échame un perrazo! ¡Ándale! ¡Vamos, Iniciados! ¡Las perruchas del mar! ¡Ándale! ¡Que acorran! ¡Ándale, la feliz! ¡Ándale, la ropa! ¡Libre, la feliz! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Échale su bajolotazo a la bajona! ¡Ándale, papá! ¡Arbolito! ¡Y te hicieron conocidos! ¡En el mar! ¡Siempre te vi! ¡Niña que siente! ¡Hoy ya estaba aquí! ¡Ape! ¡Difate! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Toda la familia de Juelo López! ¡Lero, Eni, Oscar, Yostra, Juelo, Presente! ¡Ándale! ¡Vamos a reinar! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos, Iniciados! ¡Ándale, Sancocho! ¡Échale su bajolotazo al Sancocho! ¡Ándale! ¡Otro bajolotazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Iniciados! ¡Vamos a reinar! ¡Mi culpa siento yo! ¡Y amante tanto! ¡Qué culpa tiene Leslie! ¡Desde Chileos! ¡Chicote, ayer en el cielo! ¡Siempre te recordamos! ¡El brazo de coraza! ¡Ándale! ¡Vamos a reinar! ¡ niezijados! ¡Buen, mi mamá! ¡Anotice! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!